Ellos se van a encargar de entregar... Y ya tenemos a los primeros distinguidos de esta gran fiesta de la industria. Texas se ha llevado el premio por la trayectoria de los 5 años. Una joven empresa en el Parque Industrial Los Polígonos que apuesta a crecer muchísimo y a la sustentabilidad. Elvio, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la nota y la verdad muy contentos por lo que estamos viviendo en estos primeros 5 años. Por eso, allá todo surgió en una idea del año 2014, juntando un grupo de voluntades y de amigos y la verdad que muy contentos por esta realidad que nos toca hoy, estar disfrutando no solo de la fiesta de la industria, sino también de estos primeros 5 años de la empresa. Con esta trayectoria de 5 años, hay muchos que seguramente no conocen qué es Texas. ¿Qué es Texas? ¿A qué se dedica? Nos dedicamos al tratamiento, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos que se generan en cualquier institución de salud, cualquier geriátrico, cualquier institución que genere residuos patológicos. Nosotros realizamos el tratamiento para procesarlo en nuestra planta y después hacer la disposición final en el receno sanitario de la municipalidad. Apostar a la sustentabilidad y luego, Jorge, con este tratamiento que se hace en tanques, que vimos que son también de una empresa con un sistema autoclavado, ¿qué sucede con ese residuo que se obtiene a partir del tratamiento? Una vez que el residuo está terminado, el tratamiento, a través del autoclave, se depositan unas bateas, esas bateas se llevan al relleno sanitario y ahí se hace la disposición final de los residuos en celdas que son, aparte de los que es el residuo sólido urbano o RCU. Una vez que está en disposición final, el residuo ya culmina el proceso de tratamiento de lo que sería el material descartable o la posibilidad de infección o algún tipo de inconveniente para la sociedad con ese tema. ¿Y actualmente cuál es el área de cobertura que tiene en el BIO? Estamos trabajando prácticamente en toda la provincia porque si bien el fuerte nuestro no es la logística, pero sí el tratamiento. O sea que recibimos a gente que hace logística en toda la provincia, en el centro norte. ¿Ustedes recolectan también? Nosotros también recolectamos, pero los grandes generadores. O sea, nosotros necesitamos brindar un servicio integral porque los grandes generadores necesitan que uno haga la recolección y también el tratamiento. Pero trabajamos mucho con operadores chicos que hacen la recolección en el centro norte de la provincia y nosotros hacemos el tratamiento de ese residuo. O sea que la verdad estamos trabajando prácticamente no solamente con la ciudad de Santa Fe, sino con toda la provincia. Y apostamos a provincias vecinas en el más adelante porque creo que es un tema de la sustentabilidad, de pensar un poquito en verde de lo que se puede venir de acá en adelante para que todos esos residuos realmente se traten como tiene que ser y se termine el tirar en cualquier cava o en cualquier lugar donde creo que el perjuicio no solamente va a ser para nosotros, sino para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, Jorge Elvio. Un placer. Nosotros vamos a continuar con más porque ya comenzó la cena, ya hay distinguidos y ojalá tengamos la oportunidad de compartirlos con todos ustedes. Vamos a seguir porque es el turno de hoy.